No se sube que no hay nada. ¿Esto es? ¿Darraki Kenpachi? ¡Nome! ¡Nosarashi! Va a ser un vídeo con contenido suculento. Y lo sabes. Bueno chicos, se viene videíto con contenido legendario, contenido de calidad suculento, como siempre. De modo que si todavía no habéis dejado un like petadísimo con todo vuestro reyanzu, yo no entiendo absolutamente nada. Vamos a hablar chicos de una skill filtrada que hay por ahí que puede pertenecer a un personaje de este fin de mes de agosto que nos revelen mañana en el Live Banker. Os recuerdo que mañana es el Live Banker y estaré viéndolo con vosotros. De un modo historia, Thousand y Abroad, que puede que nos den más detalles mañana, de multis free, de nuevos rangos, de un montón de cositas. Mucho jugo en este vídeo, de modo que por favor chicos, poneros cómodos, cómodas y por vuestro refresquito. Soda, lo que os dé la gana, que yo por aquí os espero, porque comenzamos. ¡Hey! Muy buenas a todos chicos, ¿cómo estáis? Espero que muy bien, muy suculentos, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a Bullet Break Souls. Y en esta ocasión chicos, tenemos mucho contenido jugoso, mucho contenido suculento que comentar. También por cierto estaríamos hablando de la nueva actualización, cómo funciona lo nuevo que han metido y todo eso, ¿vale? Pero de entrada hablemos de la campaña Bankai Live, que se nos viene con el título de Shinigamis contra Quincy. Es un título bastante interesante chicos, que nos invita a pensar que puede venir cositas bastante guapas en este Bankai Live. Que por cierto, para la gente que quiere informarse sobre cuándo es el Live Bankai, la hora y todo eso, os dejaré un videíto en la descripción del vídeo, en el cual hablamos de toda la info que se conoce sobre el Bankai Live. Hay tipo, los invitados, los temas a tratar, la hora a la que va a ser, cómo verlo conmigo y todo eso. De modo que tenéis ese vídeo en la descripción del videíto para informaros bien sobre cuándo es este Bankai Live, verlo conmigo y estas historias, ¿no? Vale, punto uno de la campaña chicos. Tenemos login diario travieso, en el cual podremos reunir hasta 50 espíritus orbes y 100 tickets de estamina. Van a estar dándonos todos los días un pack de 5 espíritus orbes y un pack de 10 tickets de estamina. Son hasta 10 días los que podemos estar haciendo este login diario, de modo que podremos reunir, haciéndolo todos los días, pues eso, 50 orbes y 100 tickets de estamina que van a venir muy bien para Farmeico y estas cosas. Siguiente punto chicos, Multisfree chicos, Multisfree que nos gustan a todos. Por cierto, que no os he dicho la duración del login diario es desde el día 28 de agosto hasta el día 5 de septiembre. Con respecto a las Multisfree, para el que no sepa cómo funciona esto, os lo explico rápidamente. Tendremos este banner disponible desde el día 27 de agosto a las 9 en punto de la mañana en España hasta el día 11 de septiembre. Y en este banner tendremos chicos una multi gratuita que costará 0 orbes todos los días, de modo que por ejemplo la tiras el 27 de agosto y ese día después de tirar la multi el banner desaparece y al día siguiente, el día 28, vuelve a aparecer el banner, vuelves a tirar la Multifree y así sucesivamente hasta acumular un máximo de 10 multis. Tenemos 10 multis que podemos hacer este banner gratuitas, de modo que son 10 multis free chicos y puede tocarnos uno o más 5 estrellas. Tenemos un personaje 5 estrellas garantizado en la décima multi, pero también puede tocarnos antes algún que otro 5 estrellas y si te tocamos antes, no quita que la décima multi siga teniendo un personaje 5 estrellas, de modo que tranquilamente tirando las 10 multis podéis llevaros 2 personajes 5 estrellas o 3 con suerte y eso pues ya depende un poco de la suerte de cada uno, pero que sepáis que la décima multi os asegura un personaje 5 estrellas de este banner free. Con respecto a los mejores personajes que tenemos en este banner chicos, os destaco al Princeso de la Lluvia, Univisida del séptimo aniversario, el Rotichigo del séptimo aniversario que también está mamadísimo, Nozomi que te farmea potis, el Euco este puede ser interesante para Brave Battle, ya digamos que se está dejando de ver, pero bueno, no es mal personaje, ¿no? Bardiguitas, Bardagán, Loisambar que está rotísimo, Gio Vega, Shinji Hirako Baisar, Lisa Baisar, la Lisa Yadomaru esta que está muy broken y el CD también es interesante por el tema del booster y estas cosillas, ¿no? Abidama, el gallino, está por aquí con su resurrección, muy bueno para Gil Quest y además es 30% de Nath como Link, el Rosio Toribasi, este también es 30% de Nath y es bastante bueno, Abarai Renji con el tema de la transformación, buenas skills, 30% de FSD como Link, Viakuyakuchiki Hakuteiken también, Marauder, bueno para Gil Quest, 30% de Nath como Link, hay muy buen repertorio de personajes, honestamente, no todos están super broken, los más destacados son los que os he comentado ahora en mi opinión, pero bueno, los demás tampoco están mal, ¿no? Si te toca por ejemplo, qué sé yo, la Riruka esta, technique, la Riruka es muy buena, ¿no? el Barragán también está bastante bien, Tsukishima de la Arena está por aquí también, el Ibate Susemo para los nuevos puede venir bien porque te farmea cristalitos y oro, ¿no? Son personajes que están bien, no es un mal repertorio de personajes el de este banner free que nos han metido en la campaña del Bankai Live y seguimos con el siguiente apartado que es la misión diaria de Uru y Jinta, que hacemos esto una vez al día, que es muy rápido, chicos, y nos da recompensas que para consumir un simple ticket de estamina pues están bastante bien, ¿no? Pueden caernos pociones Rainbow, ticket tolados de personajes, ticket de Brave, ticket de estamina, que si nos toca un pack de tickets de estamina que suele tocar, pues son 25 tickets de estamina y cambiar un ticket de estamina por 25, pues está bastante bien, ¿no? El Chant, no hay que hacerlo todos los días porque esto os renta bastante, la misión de Uru y Jinta, que estará disponible desde el día 27 de agosto hasta el día 5 de septiembre. Bien, comentado esto, vamos a hablar ya de la skill filtrada, chicos, que podría caer perfectamente en alguno de los personajes protagonistas de fin de mes que podremos ver mañana en el Live Bankai. Tenemos la skill filtrada por el bueno de Hiken llamada Machin Gun, chicos, en la que al parecer con el segundo Strong digamos que invocamos a un aliado que este aliado parece que puede estar cargando un Gauje y metiendo un daño en área bastante importante, veremos cómo funciona esto, no hay muchos detalles al respecto, chicos, pero es un tipo de skill que podría encajar lamentablemente en un Gremi o algún personaje bastante broken, espero que no sea así, chicos, espero que no nos metan un Gremi en este fin de mes porque hay muy pocas orbes, acabamos de estar sumoneando en el aniversario por el Ichigo Trusikai, el Blanco, Yachiru y toda la historia, de modo que hay pocas orbes en la recámara actualmente, no solo yo, yo creo que la mayoría de jugadores estamos igual ahora mismo y que nos metan algo muy tocho en este fin de mes, pues sería bastante F, aunque bueno, siempre tendremos la posibilidad de ahorrar para los individuales, si es que hacen individuales en este fin de mes, así que bueno, por ahí nos podemos medio salvar, creo yo, pero bueno, esto es la skill filtrada, chicos, Machine Gun, que al parecer en el segundo Strong tenemos una dinámica nueva de invocar a un aliado que puede que tenga un Gauje y puede ser muy interesante esta nueva dinámica. Siguiente punto, chicos, se filtró hace tiempo y me ha parecido interesante recordarlo que tendremos modo historia Thousand Year Blood War. Esto quiere decir que, al igual que tenemos en el modo historia normal, actual, que tenemos en Priestessons, en el cual recreamos la historia desde que Ichigo consigue sus poderes sinigami, tras que la atravese con su Zanpato, Ruki al principio, hasta la parte en la cual nos pegamos con Aizen y toda la historia, tendremos también añadido a la historia la parte de Thousand Year Blood War, que puede ser muy interesante tenerla en el juego y que seguramente pondrán a lo mejor escenas del anime que estamos viendo y puede ser un modo historia que metan de forma progresiva según vayan transcurriendo los capítulos del anime. Puede que ahora nos metan el modo historia con la parte 1, o sea, con el cover 1 y el cover 2 del anime y que lo dejen ahí cortado y cuando salga el cover 3 amplíen el modo historia hasta el cover 3, hasta el cover 4 y así vayan a lo mejor metiendo el modo historia de forma gradual conforme avanza el anime, podría ser. Tenemos también que se reveló en su momento que tendremos nuevos rangos, la cosa no se va a quedar en el rango 50, sino que también tendremos la posibilidad seguramente de subir a rango 51, 52, 53 de cuenta y esto seguramente puede conllevar a más recompensas, ¿no? Recordar que hasta el rango 50 podíamos acumular hasta 300 orbes de recompensas, puede que se aumentan los rangos, también den más orbes de recompensas, espero que amplíen hasta el rango 100 que sería interesante chicos porque serían otras 300 y pico orbes a lo mejor de recompensas por la subida del rango, pero bueno, veremos cómo afronta esto Keila finalmente y también dicen que puede que metan un poder de combate a los jugadores en base a las stats sumadas de todo su personaje 6 estrellas, imagínate tú tienes a lo mejor muchos personajes parpel, pues seguramente tendrás un poder base acompañando a tu rango muy alto y eso puede ser interesante para que cuando jugamos a lo mejor en Epic Rise o en algún tipo de modo de juego cooperativo podamos ver el poder base de cada jugador y puede ser algo que yo creo que interesante para ver también en nuestros aliados y todo eso, ¿no? más cosas chicos, actualización que nos vino recientemente que influye a la hora de mejorar más rápido nuestros personajes y los accesorios, es una actualización bastante sencilla, por eso no dediqué un vídeo completo, preferí meterlo como información dentro de un vídeo de varias cosas a la vez porque honestamente tampoco iba a hacer un vídeo para contar una cosa tan rápida, ¿no? Entonces, ha habido un problema chicos con respecto a esta función de cara a algunas versiones Android y también de cara a algunas versiones de PS4, la noticia está aquí, ¿vale? para que sepáis que KeyLab está al corriente de esto y que está trabajando para arreglarlo, quería comentar esto antes de nada, chicos, por si alguno os habéis encontrado con este problema, chicos, tanto en Android como PS4 hay un problema con la función del multi-power app que KeyLab está ya trabajando en solucionar, espero que se lo solucione lo antes posible, chicos, y si no, pues tenéis la opción siempre de contactar a KeyLab con el botón de contactar y luego, pues un problemita con el segundo strong de Nemu que honestamente no sé bien cuál es, si a lo mejor es que enseña mucha pierna a Nemu con el segundo strong o qué pasa, pero realmente yo no veo nada raro, honestamente, con los efectos visuales de la Nemu Thousand Year Blood War y luego, pues aquí tenemos otro fix en el cual ha estado trabajando KeyLab con respecto a que cuando después de hacer el multi-power app no te enseña correctamente los efectos aumentados de los soul trace de los personajes pero bueno, esto son cositas en las que está trabajando KeyLab para arreglar lo antes posible, chicos, lo único que no entiendo es lo del segundo strong de Nemu, vale, ¿cómo funciona esto, chicos? por ejemplo, me voy, por ejemplo, a este Aizen para sol todo facherito y ahora tengo en el botón de power up la posibilidad de subir de golpe todo el soul tree de Aizen, si por ejemplo este Aizen yo quiero dejarlo simplemente subiéndole la rama del nivel, ampliarlo solamente hasta nivel 150, puedo hacerlo mediante el botón que tengo aquí que dice soul tree y ya me dirige, chicos, al soul tree de Aizen tal y como lo conocíamos anteriormente cuando íbamos al apartado de subir al personaje, ¿no? entonces me voy aquí, voy a la rama, le subo el nivel y lo amplío solo al nivel 150, por ejemplo, y no le sigo subiendo el soul tree, esto lo podéis hacer también, chicos, iros al soul tree y subirlo manual si queréis, la rama que queréis en vez de subir todo de golpe y luego tenemos la opción también de subir el nivel de golpe que esto es muy útil porque normalmente cuando subimos a un nivel de nivel a un personaje con gemas y tal pues solemos meterle todas las gemas para subirlo al nivel máximo de golpe y esto pues nos agita mucho el trabajo, le damos a la pestaña de level, chicos, y con esto pues nos metemos los cristalitos que nos costaría subir el nivel, evidentemente subir el nivel no cuesta ahora así que por eso hemos tenido cero de coste, pero si por ejemplo yo que sé, en el white it, chicos, yo quiero subirle todo el soul tree y no hacer lo que he hecho con aizen, subir el soul tree de forma automática como hemos hecho con el nivel de aizen en cuestión, le doy aquí el soul tree, le doy por ejemplo a level y ya me sube el potencial del white it igual a nivel 130 y el soul tree me lo pone al máximo con todo completo, me dice que voy a gastar esto y aquí nos dice un poco los detalles de la ascensión, lo que va a mejorar el white it, que va a activar las skills, va a aprender las skills de su soul tree, devastation, que si frenzy, sprinter, va a mejorar subrayar su hasta 407 puntos, aquí nos comenta un poco todos los detalles de la mejora y el precio de la mejora que sería medio millón en este caso y también tenemos la posibilidad, chicos, de hacer la ascensión, en la ascensión, chicos, tenemos la posibilidad de meter los personajes aquí directamente, lo metemos así y en este caso no tengo yo más para meter, pero sería esto, el doy de multisele, podría seleccionar más y es para facilitar la mejora de la ascensión de nuestros personajes en el sentido de lo que concierne al soul tree, al nivel y a los slots, para hacerlo todo un poco más rápido, lo cual lo veo muy bien porque honestamente han mejorado mucho la velocidad a la que se suben los personajes ahora, porque antes era un poco más complicado, un poco más tedioso, tener que estar de un lado para otro con el soul tree, que no sé qué, y ahí desde esa misma pantalla puede subir todo mucho más rápido y me parece que es un buen cambio, también lo han dicho con los accesorios, por cierto, que se me olvidaba deciros, con los accesorios también está este tema, por ejemplo, voy a cogerme, qué sé yo gente, el tesoro del rey y este de la película de Amanda a Rebellion, le doy aquí multi power up y también puedo hacer lo mismo, puedo coger y decir que me lo ponga a 5 estrellas y que me ponga a 5 estrellas a nivel máximo en este apartado, este apartado sería para subir a nivel máximo en 4 estrellas, este apartado para subirlo a 5 estrellas y dejarlo a nivel 1 y este para subirlo a 5 estrellas con todo completo y aquí podéis decidir o elegir los corazones que queréis invertir, por ejemplo, si yo quiero invertir los corazones de 4 estrellas, puedo coger y decir que invierto los de 3 estrellas y lo dejo así, se quedaría así, en este caso costaría más oro con los de 3 estrellas, pero bueno, para que sepáis que podéis seleccionar aquí en el apartado de Power and Materials los materiales de ascensión que queréis utilizar para mejorar vuestro accesorio, ya sea de lo mejor accesorios repetidos que no queráis o corazones de menos rango o lo que sea, yo os recomiendo que si tenéis corazones de rango alto los utilicéis porque cuesta menos oro la mejora, si yo meto corazones de 4 estrellas, no los de 3 estrellas, si meto todo de 4, la mejora cuesta 59.000, haciéndolo con los de 3 estrellas, costaba como 98 o algo así, entonces es más barato haciéndolo con los cocorores de mayor rango que tengamos, entonces lo voy aquí y ya subiría el tesoro del rey, chicos, a nivel 50 y al máximo, ¿vale? entonces esto está interesante porque nos agiliza mucho la mejora de nuestros accesorios y personajes a nivel de las mejoras básicas estas de nivel, de Soul Tree, de todo esto, ¿no? Así que me parecen mejoras interesantes, chicos, y nos quedamos a la espera de lo que está por venir que podrían revelar más información, podrían revelar más información mañana con respecto al modo de historia Thousandia Blood War, los nuevos rangos y el poder de combate de cada jugador, dicho esto, me despido, dejad en los comentarios qué opináis de la nueva skill filtrada, qué opináis de lo que podrían revelaros mañana, que podrían hablar a lo mejor del modo de historia Thousandia Blood War, de los nuevos rangos, ¿pensáis que hablarán de eso, de otras cosas, como siempre estaré yendo y respondiendo vuestros sugrentos comentarios, os quiero un montón artistas, fielas, libertades, mastodontes y nos vemos en el próximo capítulo. ¡Hasta luego! ¡Gracias!